de tema porque el otro día leía una nota que me encantó en el diario La Nación que habla de Augusto Sicaré. Augusto Sicaré es un emprendedor, es fabricante de helicópteros, es un hombre que se ha hecho a sí mismo y hoy es realmente un ejemplo. Para muchos sectores empresarios que se quejan en la Argentina y que necesitan esto y lo otro y que por ahí tienen razón pero además hay otras personas que no solo producen y fabrican helicópteros sino que los exportan, es decir, que está integrado a lo que es la globalización económica y va a ser un gusto escucharlo porque está en el aire. Señor Augusto Sicaré, buenos días, ¿cómo está usted? Ah, buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia y a todos ustedes. Gracias, Augusto. Mire, leía la nota esta en La Nación que a mí me gustó mucho y dice que usted creó en la Argentina, en nuestro país, el primer prototipo de helicópteros a los 17 años, ¿fue así? Sí, 17, 18 años yo le hice las piezas, ¿no? La idea venía de mucho antes porque yo tenía 4 años cuando supe que existía el helicóptero. Para mí tenía 4 años y yo reía una revista que siempre tenía mi padre que era una norteamericana, que era una mecánica popular y entonces en esa venía aviones y también un día vino un aparato que no sabía lo que era y mi madre me dijo, esto se llama helicóptero, es un aparato que ve el patio de nuestra casa, puede despegar verticalmente y hacer el vuelo como si fuera un avión y aterriza. Y ahí es donde yo me entusiasmé y a partir de ahí nunca más viva un avión. Para mí el helicóptero era lo ideal. Bueno, usted es algo así como nuestro Leonardo da Vinci. Bueno, no, no. Sí, bueno, es un creador. Un grande, un grande, no. Pobre Leonardo, si yo me quisiera comparar, si acepto compararme con una mano. No, simplemente hice, es decir, un helicóptero que ya estaba, porque justamente lo que vi en esa revista era un helicóptero que estaba desarrollando el señor Igor Sikorsky. Sikorsky era la marca de helicóptero como la que tiene acá el presidente y muchos presidentes del mundo. Hoy, ¿no? Porque empezó, comenzó así en esa misma forma como comencé yo, digamos, muy de abajo. Y en Estados Unidos. Entonces, este, ese aparato a mí me entusiasmó cuando ella me dijo que no necesitaba carretear como un avión, sino que despegaba. Y digo, yo quiero hacer esto cuando sea grande, mami. Y, ¿cómo no, hijo, si este es un ser humano como vos? Dice, ¿por qué no va a poder? Lo único que va a tener que estudiar mucho porque es mucho más difícil que hacer un avión, me dice. Y bueno, eso, por eso me dediqué mucho a eso. Y ella me dice, tenés que aprender a trabajar muy bien, manejar el torno. Porque el torno es lo que, con el aparato ese que se llama torno, como que tu tío tiene uno para hacer piezas de automóviles, tractores, todo eso, ese te sirve para hacer las piezas del helicóptero. Por eso que a los 16, 17 años empecé a hacer las piezas. Porque yo a trabajar el torno empecé de muy chico. Pero, ¿qué pasa? Yo iba practicando y siempre pensando en que un día tenía que hacer el helicóptero. Antes del helicóptero hice una moto, motoneta, motores, motores para el grupo de electrógeno, de todo, y reparaba piezas de automóviles, tractores y cositas. Ahora, como lo hacía mi tío, que me había enseñado, pero él ya después se tuvo que ir a Buenos Aires a trabajar a Siam. Y entonces quedé el único, en Polvaredas, 30 kilómetros de acá del Cerradillo, la única tornería que había, y seguí siendo tornero yo, poniendo un cajoncito al lado del torno para alcanzar. Y bueno, de ahí venía la idea de que un día iba a ser un helicóptero. Y así fue. Lo logré hacerlo, muy rudimentario, el primero, pero ya después vino gente de Fuerza Aérea, me apoyaron y todo, y ya hicimos el segundo, y después el tercero, el cuarto, y hoy llegamos a que estamos exportando a varios países, unos cuantos. Y además simuladores de vuelo también. Efectivamente. Porque yo para aprender a volarlo, al helicóptero, tuve que hacer unos soportes, como para no llegar a romperlo del principio, porque yo tenía que aprender a volarlo y no sabía. Primeramente si era helicóptero podía volar. Aparte de eso, ¿quién lo manejaba? Yo no pretendí que subiera ningún otro, lo aprendí yo. Entonces hice unos soportes, unas cosas especiales para poder aprender. Y eso fue lo que me dio después con el tiempo la idea de hacer un simulador, y eso lo hicimos, que no es, bien, es un entrenador, simulador, entrenador se llama. En Estados Unidos ya le dieron la certificación de 10 horas que son válidas para el pilotaje de helicópteros, porque son 40 horas que hay que hacer.